¿No estás ya cansado de sentirte un auténtico analfabeto musical cada vez que alguien habla de intervalos o de armonía? Yo por lo menos muchas veces me he puesto tutoriales donde aparece un tipo, un man, y se pone ahí a hablar la segunda inversión del tercer grado. Me vuelvo a poner el tutorial, parece que empiezo a comprenderlo todo mejor. Quinto movimiento del sexto grado. La cuarta aumentada. En el tutorial de hoy voy a demostrarte que hablar de intervalos musicales puede ser tan entretenido como ver un capítulo de Game of Thrones, de Juego de Tronos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo hablar de intervalos musicales es hablar entre relaciones. ¿Cómo se llevan las notas? ¿Cómo se llevará un Do con un Si? ¿Habrá rollito? ¿Se llevarán a muerte? Pues todo eso os lo voy a explicar y realmente vas a comenzar a entender mejor tu rol como bajista. Si te provoca la idea, me llamo Juan Chorcina y esto es... ¡Karma guitar! Namaste, mis queridos bajistas. Espero que vuestro día marche viento en popa toda vela, que tenga los dedos calentitos, los oídos afinados, porque vamos a comenzar con este tutorial que a todos los principiantes creo que os va a quitar la venda. Creo que os va a ayudar a entender realmente de qué va esto de tocar el bajo. Porque en mi caso, por ejemplo, yo me pasé años, años y años tocando y no entendí un carajo. A mí me decían, Juancho, toca un La séptima. Yo lo tocaba, pero realmente no entendía qué significaba. Séptima, novena, cuarta, segunda, aumentado... ¡Qué carajo! Cuando comprendí esto es cuando realmente empecé a manejar los acordes con más criterio. Porque cada acorde, dependiendo si es mayor, si es séptima, si es cuarta, en fin... Cada acorde provoca una serie de sensaciones y emociones distintas. Y esto es fundamental, porque piensa que como músico estás interpretando música y provocas emociones en las personas que te escuchan, ¿vale? No puedo comenzar sin recordarte que en la descripción de este vídeo te dejo todos los tutoriales complementarios que te pueden ayudar para ponerte al día si hay algún momento en el que te pierdes, ¿vale? Y de hecho, la primera lección que tenemos que recordar es la lección sobre los acordes, ¿vale? Ya sabéis que los acordes, en el fondo, los mayores y los menores, son tres notas, las llamadas triadas, ¿vale? Siempre hay una tónica, una tercera y una quinta. Y dependiendo si la tercera es mayor o menor, el acorde será mayor o menor. Fijaros qué importante que es la tercera. Pues ya sabéis, tres elementos. De esos elementos, hay uno que es el más importante de todos. Si yo estoy tocando en sol, pues la tónica es sol. Y la tónica va a ser la más importante, ¿vale? El siguiente concepto que tienes que tener claro es el concepto de tonalidad, ¿vale? Piensa que cuando tocamos una canción lo hacemos en una tonalidad concreta, en un 80-75% de las ocasiones. Ya sabéis que esa tonalidad nos la va a decir el primer acorde de la canción, de la progresión, o el primer acorde del estribillo, ¿vale? Eso ya os digo, en un 75% más o menos de las ocasiones. Entonces, si yo estoy tocando en sol, establezco una jerarquía entre las notas, ¿vale? Si toco en tonalidad de sol, es como si... Imaginaros que me voy a un planeta donde la puta ama, la jefa, la que realmente decide todo, es una persona. Y esa persona se llama sol, ¿vale? Es la que reina en el planeta sol. Y el resto son subordinados. Y va a haber algunos con los que se lleve mejor o peor, ¿vale? Cuando están en el planeta sol, pues por ejemplo, sol se lleva súper bien con re. Se lleva también súper bien con si. Pero a lo mejor con fa no se lleva tan bien. Os lo voy a explicar rápidamente. Ya sabéis, tenemos claro el concepto de acorde, el concepto de tónica, el concepto de tonalidad. Pues bien, vamos a comenzar a aprender los intervalos empezando en mi, ¿vale? Porque la cuarta al aire, la nota más grave que tenemos en el bajo, es un mi. Y aquí se ve todo muy clarito. Vale. Estamos en el planeta mi, ¿vale? Donde mi es la puta ama, es la jefaza, ¿vale? Es la calesi. Pues bien, lo que vamos a aprender es que siempre un semitono más agudo de donde está la tónica Encontramos la segunda menor, ¿vale? Todo como muy oscuro, ¿no? Justo un tono más agudo de donde está la tónica, encontramos la segunda mayor. Aquí parece que hay un poquito más de buen rollito, pero tampoco está definido de todo, ¿no? Luego, después, justo de la segunda mayor, encontramos la tercera menor. Después de la tercera menor, la tercera mayor. Justo después de la tercera mayor, tenemos la cuarta justa, ¿vale? Que en este caso es la, mi, la, ¿vale? La vamos a encontrar también siempre al lado de la tónica, una cuerda más aguda. Vale. Cuarta justa, cuarta aumentada. Esta nota tiene dos nombres. Se le suele llamar cuarta aumentada o quinta disminuida, ¿vale? Si partimos desde la cuarta, sería cuarta aumentada. Y si partimos desde la quinta que está aquí, que es la nota de sí, sería quinta disminuida. ¿Vale? Pues cuarta aumentada, quinta justa, y luego ya tenemos sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor, y aquí es cuando llegamos otra vez a mi, y esto sería la octava. Entonces, desde la octava, fijaros que vamos a encontrar, vamos a un paralelismo entre el cero y el doce, entre el uno y el trece, porque es la misma nota, fa, fa. Si esto era la segunda menor, pues aquí vamos a tener la novena menor, ¿vale? En el traste catorce tenemos la novena mayor, ¿vale? Bueno, ya hemos visto el nombre. Esto, poco a poco, hay que aprendérselo. Mi consejo es que primero os acordéis de las notas que son mayores y menores, ¿vale? Porque en el fondo, segunda menor, segunda mayor. Tercera menor, tercera mayor. En el caso de la sexta, menor, sexta mayor, y séptima menor, séptima mayor. ¿Vale? Las segundas, las terceras, las sextas y las séptimas, ¿vale? Todas esas son menores y mayores. Y luego ya tenemos las justas, ¿cuáles son? Pues la tónica, la cuarta, ¿vale? Cuarta justa, quinta justa, ¿vale? Tónica, cuarta, quinta. Y lo último que nos faltaría es definir qué pasa con esa que ahí está entre la cuarta justa y la quinta justa. Pues ya le llamamos o cuarta aumentada o quinta disminuida. Eso, yo sé que al principio cuesta un poco de memorizar, pero lo vais a entender. Y sobre todo nos vamos a centrar, lo que tenéis que hacer es centraros en los intervalos más importantes. ¿Cuáles son? Pues no te lo puedo decir sin recordarte que si no estás suscrito a Karma Guitar, suscríbete, dale a la campanita, déjame un comentario, porque así me animáis a subir más tutoriales debajo, ¿vale? Y os puedo asegurar que publicaré más tutoriales si me encuentro con más bajistas en el canal. Bueno, volvemos a los intervalos. Volvemos a las relaciones entre las notas. Si os fijáis, de entre todas, para mí hay claramente varias notas que se llevan mal con la tónica. Especialmente, la séptima, ¿vale? Esto crea como una tensión. Cuando tocamos un acorde séptima, por ejemplo, la séptima, ese, esta séptima, crea como una tensión. Entonces, esa tensión nos suele producir, cuando lo escuchamos, una sensación de como que no está concluso, no está concluida la historia, ¿vale? Es como que tiene que haber un cambio, esto tiene que continuar. Por eso los acordes séptima se emplean mucho cuando cambiamos, por ejemplo, de un verso a un estribillo, a un coro, ¿vale? Se usa mucho en el cambio entre partes. Ya sabéis, ahí creamos como una sensación de, no sé, de suspense, ¿no? De cambio, aquí tiene que pasar algo. Es como el capítulo final de una temporada que te dejan ahí con las ganas de ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y luego, de entre todos los intervalos, te quiero resaltar las terceras, ¿vale? Porque son las que definen si el acorde es mayor o menor. Esto es muy, muy, muy importante. Si esto es mi, las segundas, las terceras. Aquí ya las tenemos, ¿de acuerdo? Esto sería mi menor, mi mayor. ¿Vale? Y luego, las quintas. Pues las quintas son maravillosas. ¿Por qué? Porque crean realmente una sensación de poder. Le da cuerpo. Es como una nota, un intervalo muy neutro. Se lleva muy bien. Si yo estoy en la... ¿Vale? La quinta está aquí. Y a mí personalmente también me gusta mucho la cuarta. La cuarta siempre, si aquí está la tónica, la cuarta la voy a encontrar aquí. Fijaros. ¿Y algún otro intervalo más a destacar? Pues quizás la cuarta aumentada, la denominada blue note. Si estoy aquí, ¿vale? Y aquí tengo la cuarta y aquí la quinta, pues la tendremos justo ubicada aquí, ¿vale? Aquí tenemos la tónica. Entonces, esta ya sí que crea como una disonancia, ¿verdad? Esta nota se le suele llamar también nota de paso porque viene muy bien para hacer cromatismos, ¿vale? Para poder jugar, ya sabéis, cromatismo es cuando tocamos con las notas mucho más juntas. De eso hablaremos otro día. ¿Vale? La tónica siempre se va a llevar mejor con las terceras, con la quinta, incluso con la cuarta a veces, pero ya esa es una relación un poco más particular. Y luego se va a llevar muy mal, por así decirlo, o va a haber tensión cuando se encuentra con la séptima y la novena especialmente. Así es que espero que ahora cuando toquéis un acorde, ya sepáis un poco qué sensaciones podéis provocar. Ya habéis visto, las séptimas nos vienen genial para cambiar entre partes. Si tomamos como referencia dos cuerdas, lo único que deciros es que siempre tónica, la tercera mayor la encuentro aquí, la tercera menor aquí. Y la quinta justo aquí, dos trastes, ¿vale? Más agudos y en la cuerda siguiente. Quinta, cuarta aumentada, cuarta, tercera mayor, tercera menor, segunda mayor, ¿vale? Siempre nos viene bien también referenciar los intervalos entre varias cuerdas. Es igual que si yo toco, si os acordáis de los power chords, esta es la octava. Me había propuesto hacer un tutorial sintético y práctico porque ya sé que con los tutoriales largos os podéis... Y espero que nadie se haya quedado... Espero que el tutorial te haya gustado. Por favor, déjame en los comentarios qué sugerencias me haces para futuros tutoriales. No me resta más que desearte que seas jodidamente feliz. Hemos sobrevivido a vampiros del Tulianos. Hemos sobrevivido un luebate en gran hermano. Hemos sobrevivido a la Santa Inquisición. Atentados terroristas y mares de corrupción. Escúcheme, cuando termine esta tempestad, habrá que adaptarse y evolucionar. Hemos sobrevivido un luebate en gran hermano.